Sé que hay en tus ojos con solo mirar Estás cansado de andar y de andar Y caminar girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Ay, te ayudará Vale la pena una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarnos los miedos Decarlos afuera Pintarse la cara El color de esperanza Tentar al futuro Con el corazón Vale más el presente que el futuro Dale suave que aquí no hay apuro Ya salimos adelante Ya no le den mente Y abrazo pa' toda mi gente Melhor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Y así será Y así será Y la vida muda, mudará Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será 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 Y sentirás Que el alma vuela Por cantar una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Con el corazón Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Saber que se puede Que si se puede Querer que se puede Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero que si se pueda Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Saber que se puede Claro que se puede Querer que se puede Y haré que se pueda Pintarse la cara Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Otra persona ¡Sol! ¡Sol! Todos los miedos Todos los miedos Saber que se puede